Ahí va, ahí va con mucho respeto Hoy ya tiene nuevo motivo para destaparlos de niños Al momento de brindar por ahí andaré yo Pero que si bien duro me enfiestaba Nomás escuchaba entronar guitarras por todos los camaradas La troca bien alterada, yo estaba como si nada Porque nada me pasaba y hoy descansaré Sigo mi camino, no regresaré Ya ni el mustaque en la ciudad Ni la raptora en la arena no se volverá a escuchar Agradezco a los amigos que brindaron su amistad Sobre muy enamorado y fino a la hora de tratar Siempre me gusta andar al cien Perdí la vida muy joven pero bien la disfruté En mi velo hagan fiesta que me quiero amanecer Si se acaba mi corrido que lo canten otra vez Hoy ya tiene nuevo motivo para destaparlos de niños Al momento de brindar por ahí andaré yo Pero que si bien duro me enfiestaba Nomás escuchaba entronar guitarras por todos los camaradas La troca bien alterada, yo estaba como si nada Porque nada me pasaba y hoy descansaré Sigo mi camino, no regresaré